Muy buenos días, mis chicos. ¿Cómo amanecieron? Yo sé que amanecieron súper bien, mis amores. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro libro de medio social y natural en la página número 47. Vamos a utilizar también una témpera de color amarillo y nuestros crayones, mis amores. Muy bien. Ya tenemos nosotros la página número 47 de nuestro libro. Muy bien. En esta página observamos... A ver, le vamos a preguntar a un compañerito en casita. Le vamos a preguntar a Daniel Rustrián. Daniel, activa tu micrófono y me dices qué observas en la página número 47. ¿Qué verás? Veo un autobús. Muy bien. Observamos un autobús. Muy bien. Le vamos a pedir ayuda a otro compañerito. Le vamos a pedir ayuda a Fernanda Altán. Mi amor, activa tu micrófono y me dices ¿Será que el autobús pertenece a un entorno social o a un entorno natural? Social. Muy bien. El autobús pertenece a un entorno social, mis amores. Muy bien. El día de hoy vamos a ver cuáles son algunas normas que debemos de tener nosotros cuando salimos de nuestra casita y observamos buses o carros, mis amores. Muy bien. Les comparto mi pantalla nuevamente. Muy bien. En nuestro autobús, estas son algunas acciones que nosotros debemos de seguir al momento en el que transbordamos un bus público o un bus escolar, mis amores. Muy bien. Nosotros sabemos que cuando subimos a un bus debemos de sentarnos bien en nuestros lugares. Hay autobuses que tienen cinturones de seguridad y debemos de colocarlos, mis amores. También sabemos que ahorita por la pandemia en nuestro autobús no pueden ir muchos niños. Por lo tanto, debe de ir un asiento desocupado y en el siguiente debe de ir una persona, mis amores. Muy bien. También una de estas normas, también no debemos de sacar ninguna parte de nuestro cuerpecito por las ventanas. Solo podemos observar, pero sentaditos en nuestros lugares. Como observamos aquí, observamos a un niño que está sacando sus bracitos y esto no lo podemos hacer, mis amores. Porque recordemos que aparte del autobús, puede van más carriles y en él van más carros. Entonces, si nosotros sacamos nuestra manita, nos puede pasar un carro y nos puede pasar lastimando, mis amores. También recordemos que en nuestro bus escolar debemos de respetar. Esto siempre sabemos que lo debemos de hacer, mis amores. Siempre debemos de respetar a las personas que van con nosotros. También, como les digo, debemos de respetar cuando subimos, cuando bajamos. Debemos esperar nuestro turno. Porque cuando subimos o bajamos, debemos de ser pacientes y esperar nuestro turno, mis amores. Hoy en día, como les decía, por la pandemia, como usamos nuestra mascarilla, no podemos ir comiendo o tomando bebidas en nuestro autobús. Cuando vayamos, cuando nos pasan a traer a nuestra casita o nos van a dejar, no podemos ir comiendo en nuestro autobús. Como les decía, hoy en día, por la pandemia, debemos de estar siempre con nuestra mascarilla cuando salgamos. También sabemos que un autobús es de color... A ver, le vamos a preguntar a un niño en casita. Le vamos a preguntar a Agustín. Activa tu micrófono y me dices, ¿de qué color es un autobús escolar? Amarillo. 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 ¿Y será que es grande o pequeño? Grande. Grande. Muy bien, mi amor. Nuestros autobuses escolares son de color amarillo. Y como les decía, debemos de seguir estas normas para nosotros cuidarnos y cuidar también a nuestros compañeritos. Muy bien, mis amores. Como observábamos en nuestro libro, hay una nena que está caminando afuera, ¿verdad que sí? Sí, entonces también cuando estemos afuera, aunque no transbordemos un bus, sabemos que debemos de cuidarnos. ¿Por qué? Porque cuando salgamos con mami o papi a la calle, afuera, siempre debemos de ir tomados de la mano de ellos. Y si no salimos de ellos, debe de ser con un adulto. Muy bien. Ustedes han visto que en las calles hay banquetas. Es una área en las calles donde las personas pueden caminar. Cuando salgamos, debemos de caminar ahí, mis amores. No podemos caminar en la carretera porque, como les digo, pasan buses, pasan carros. Y si ustedes están caminando en la carretera, los pueden lastimar. También, como les decía, debemos de ir sentaditos en nuestros lugares. Cuando vayamos en un autobús, no debemos de comer alimentos. No podemos pasarnos de un lugar a otro, sino debemos de estar en nuestros lugares. Muy bien, mis amores. ¿Qué vamos a realizar ahorita? Ahora, todos observamos el autobús que está en la página. Sí. Muy bien. Vamos a buscar nuestro crayón de color café. Busquemos nuestro crayón color café. Muy bien. Con nuestro crayón color café, vamos a colorear esta parte del autobús. Solo esta partecita, mis amores. Y la vamos a colorear. Coloreémosla con nuestro crayón color café. Yo lo voy a colorear aquí, mis amores. Ustedes lo deben de colorear súper bonito en casita. Muy bien. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a colorear, como les decía, solo esta partecita del autobús de color café, mis amores. Muy bien, mis amores. Ya pintamos esta partecita del autobús. Muy bien. Ahora, con nuestro crayón color naranja, vamos a buscar nuestro crayón color naranja. Vamos a colorear las que son las luces de nuestro autobús, que son los dos circulitos que encontramos. Los vamos a colorear de color naranja. Muy bien. Lo debemos de colorear súper bonito, mis amores. Muy bien, coloreamos las luces de nuestro autobús. Muy bien, mis amores. Pues ya coloreamos las que son las luces de nuestro autobús. Muy bien. Ahora, quiero que me digan ustedes de qué color son las llantas de un autobús. ¡Negra! 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 Muy bien, mis amores. Entonces, vamos a colorear de color negro las que son las llantas de nuestro autobús. Vamos a colorearlo, mis amores. Vamos a colorear de color negro las que son las llantas de nuestro autobús. Muy bien, mis amores. Muy bien, mis amores. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a tomar nuestra témpera. Nuestra témpera color amarillo. Vamos a tomar un poquito nuestra tapadera. Y vamos a hacerle hueítas al autobús. Vamos a tomar un poquito y vamos a hacerle hueítas en todo el autobús. Muy bien, lo debemos de hacer súper bonito. Muy bien, mis amores. Cuando terminemos de hacerle hueítas a nuestro autobús, el día de hoy me van a enviar foto. Hoy sí me envían foto, mis amores. Me envían foto de la página número 47 que trabajamos, mis amores. Muy bien. Bien, recordemos que siempre debemos de hacerle caso a mami y a papi cuando salgamos. Siempre debemos de ir tomados de la mano de ellos. Muy bien, mis amores.